La nueva adición a la saga de los xenomorfos llega de la mano del director Fede Álvarez y logra posicionarse codo a codo con las primeras películas de Alien y de Aliens, consolidándose como una de las mejores películas de terror del año. Es increíble saber que Alien Romulus casi haya terminado por estrenarse en streaming en lugar de los cines. El asombroso diseño de escenario de la película por sí solo la convierte en uno de los capítulos visualmente más impresionantes de la saga, y sus efectos prácticos son un cambio de ritmo bienvenido. ¿Pero será tan asombrosa como lo fue la primera película de Alien de 1979? Y el día de hoy hablamos, por supuesto, de Alien Romulus. Soy Janircio Zúñiga y si al llegar al final te gustó el video te invito a que te suscribas a este canal y no se te olvide darle clic a la campanita para que pueda avisarte si subo algún video nuevo. También me encuentras en Instagram o TikTok donde subo más contenido de noticias sobre cine o de series. La nueva película del director Fede Álvarez en esta franquicia se siente preparada para hablar con una nueva generación de fanáticos, y su historia se parece a una compilación de los grandes éxitos de la serie Alien, tratando de diferenciarse con pocas nuevas ideas que Romulus trae a la mesa. El director Fede Álvarez no solo tiene un impulso de meterse de lleno en grandes franquicias, ya lo hizo de forma exitosa con Evil Dead, sino que también busca dejar una marca en cada uno de sus exponentes. A grandes rasgos podríamos decir que los proyectos en los que trabaja tienen ese gusto de cine de autor, pero la verdad es que es mucho más que eso. Fede Álvarez es un amante del cine de terror, del cine de género en todas sus formas, y respeta cada uno de los apartados que le da vida a una producción. Con Alien, Romulus lo vuelve a demostrar y se anima a crear el retazo perfecto para un amplio universo que comenzó en 1979 con Alien, dirigida en aquel entonces por Riley Scott y quien aquí participa como productor. La historia, como ya se sabía por declaraciones previas, se sitúa entre Alien y Aliens en una narrativa que no necesariamente se siente canónica, pero que sí logra ser parte del mismo universo siendo otra historia de cómo un grupo de personas desprevenidas se arruinan por malas decisiones, siempre por la fijación de la corporación Weyland-Yutani, por las ganancias y las armas biológicas. No es un reboot para nada, y ni siquiera es una nueva versión para las nuevas generaciones. Si quieren usar una terminología y gustan de encasillar las cosas, Alien Romulus podría ser como un spin-off de la saga original, con su propia historia, sus propios protagonistas y su propia búsqueda. Sin entrar en spoilers, Fede Álvarez hace algo que muy pocos se hubieran animado a hacer, plasmar su propia ideología sin miedo alguno. No es que simplemente dirija una nueva película de la franquicia. Y la verdad es que este director uruguayo fanático del cine de los 80s y de los 90s tomó al toro por los cuernos, lo amanzó, lo entrenó y lo dejó libre nuevamente para que encuentres un nuevo camino. Lo potenció y lo llevó a otro nivel. Su visión sobre este universo y la forma de diferenciarse que encontró, lo ponen entre lo mejor de la saga, en el mismo podio que la obra de Riley Scott y lo que hizo James Cameron. Continuando con la historia, cuando parece que la libertad está al alcance de los personajes, se sabe que no hay ninguna garantía de la que la compañía Weyland-Yutani realmente hará lo correcto por sus empleados casi esclavizados. Rain, interpretada por Kaylee Spaney, se entera de que sus horas trabajadas para la compañía la mantendrán en la colonia años más de lo que esperaba. Y en el fondo sabe que los corporativos no tienen intenciones reales de dejar que escapen ella o su hermano adoptivo sintético Andy, interpretado por David Johnson. El enfoque de Rómulus en personajes más jóvenes la distingue de las entregas anteriores de Alien. Y aunque la historia no se conecta directamente con ninguna de las películas más antiguas, se infiere que las vidas de trabajo y lucha de las personas en las colonias son parte de lo que hace que los viajes, como los de Nostromo, sean posibles. Rain, Andy y todos los otros 20 añeros nacidos en el espacio de la película saben que morirán antes de ver un centavo del dinero que generan para sus señores corporativos. En realidad, esa idea hace que sea demasiado fácil para los jóvenes idear un plan complicado para volar a una estación espacial fuera de ese planeta, con la esperanza de encontrar una mejor manera de alejarse a un futuro mejor. Pero las cosas, por supuesto, no salen según lo planeado. Debido a que muchas de las situaciones en Rómulus hacen referencia a momentos icónicos de entregas anteriores de Alien, muy pocos de los giros y vueltas de la nueva película tomarán por sorpresa a los fanáticos de toda la vida. A diferencia de muchos de los protagonistas anteriores de Alien, el equipo de Rain es un poco inexperimentado para defenderse de los enjambres de facehuggers despertados por ellos mismos. Y todo es un origen estructuralmente sólido para una nueva heroína al estilo de Ripley. Tanto Spainy como Johnson aportan energías convincentes en sus actuaciones como Rain y Andy, este sintético cuyo hardware lo deja propenso a muchas convulsiones. Pero tantas veces como Rain se refiere a Andy como su hermano, Rómulus hace un extraño trabajo de presentar la relación de los personajes de una manera que hace que se sienta como una construcción sobre el amor creíble y recíproco cuando no es así. Con Andy, Rómulus intenta algo diferente que las películas pasadas de Alien han abordado, y que nos han mostrado a los sintéticos como Ash y David como robots humanoides a favor solamente de la compañía. Andy está programado para seguir a Rain y contar muchos chistes para levantarle el ánimo. Rain generalmente está allí para reiniciarlo cuando falla, pero ella hace poco para defenderlo de sus compañeros humanos que se deleitan de molestarlo. Su relación es a menudo poco convincente. Alien Rómulus resulta ser una amalgama perfecta entre Alien y Aliens, sobre todo desde su propuesta visual. Como si fuese parte de un renacimiento, el director mantuvo los pies en la tierra de su equipo creativo, intentando que todo lo que fuésemos a ver en la película sea resultado de maquetas, efectos prácticos, prostéticos y animatrónicos. Obviamente por cuestiones que rodean una búsqueda de similitud, desde el montaje se utilizaron herramientas digitales, CGI y BFX para complementar la composición de las escenas, pero esto no es el protagonista principal y se nota y se agradece. El director, para lograr que este propósito sea una realidad, trabajó con artistas que también trabajaron en las primeras entregas de la saga. Pero bueno, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre esta película. ¿Crees que aporta algo nuevo y refrescante a la saga? ¿O crees que se queda estancada en el paralelismo de las anteriores películas y su historia un poco casi similar a algunas de ellas? Siento que Fede Álvarez no decepciona, sino todo lo contrario. Encaró una de las franquicias más importantes del cine con una grandeza que, de nuevo, pocos hubieran elegido. Hizo de Alien Romulus una obra de arte que corresponde a los tiempos que corren, pero que resulta ser producto del cine de los años 80 y 90. Es una cinta moderna con una visión clara de lo que se necesita hoy en día, pero sin dejar de abrazar el espíritu de las producciones de antaño. Quienes amamos la saga tenemos frente a nuestros ojos una producción que posiciona a Fede Álvarez, sin duda alguna, entre los grandes nombres del cine de género, sobre todo en lo que terror se refiere. Para las nuevas generaciones que quieran meterse en este universo por primera vez, no solo se van a llevar terror, acción suspenso y un estilo visual asombroso, con unos diseños de personajes realmente buenos, y mucho simbolismo con lecciones de cómo hacer secuelas o un spin-off de películas. Un recuerdo atemporal de que el amor por el séptimo arte es mucho más fuerte que las herramientas que se utilizan para hacerlo. Una gran e ingeniosa celebración del impacto que la imaginación de Ridley Scott ha tenido en el género de ciencia ficción y de terror, y que Alien Romulus llega a ser suficiente. Y si quieres ver alguna otra opinión de alguna otra película o serie, te dejo algunas a continuación.